Una travesía a la multiculturalidad de Nicaragua. Vive la tradición que mejor guarda el folclor caribeño. Territorio de gran belleza paisajística y naturaleza virgen. Callos, lagunas, islas, gastronomía a base de coco, aguas turquesas, gente amable y singulares atardeceres. Llegar y disfrutar nuestro caribe, un sueño hecho realidad. Nicaragua toda dulce, con amor para vos.